Soy Felipe Liscano y hoy vamos a dar una vista súper rápida a la Elite X2. La idea es que si a alguno le gusta, entrate a texetera.co y vaya a explorar la reseña que hemos publicado recientemente. Así se ve, es bastante liviana, el teclado se desmonta muy fácil, queda como si fuera una tablet y el Stylus tiene unas funcionalidades bastante particulares que van a ver en el siguiente video. Vamos a ver la Elite X2 que tiene este lapicito, súper interesante. En el cual uno puede tomar anotaciones sobre las mismas páginas de internet, por ejemplo acá yo quiero resaltar el video de la primera vista de la Elite X Pro y no me gustaría, por ejemplo, que se vean el resto de las marcas. Entonces puedo hacer, sé que no va a quedar totalmente artístico ni perfecto, pero en cuestión de nada podría llegar y ocultar el resto de los videos como para hacer una selección rápida de este. Y así pasar la nota a OneNote. De una vez la envío, lo abro acá y veo todas estas notas que ya he tenido antes. Otra cosa que puedo hacer con el Stylus es básicamente, estoy explorando, por ejemplo voy a abrir las funciones a través del Stylus, porque me gustaría saber qué más puede hacer. Voy acá, las abro y con este botón, como pueden ver acá, puedo hacer una captura rápida. Entonces le doy doble clic y él lo que hace es de una vez la manda a OneNote, pero me pregunta cuál es la región. Entonces simplemente le digo que sólo quiero capturar esto y de una vez va a OneNote. este tipo de cosas son súper interesantes y le pueden ahorrar a un usuario final muchísimo tiempo. Bueno amigos de Techcetera, esperamos que les haya gustado este mini video y que visiten techcetera.co para ver el resto de las cosas buenas y malas de la Elite X2. ¡Gracias!